¿De qué manera usted cree que como diputado podría impulsar el ecoturismo en la provincia de Duarte? Iniciamos con Fátima. Dios mío. Nosotros tenemos una carretera preciosísima que se comenzó a hacer y se ha quedado esa carretera ahí, que es Naranjo Dulce-Río San Juan, que va a salir a Río San Juan. Yo creo que tenemos que trabajar nosotros eso para que eso se logre porque San Francisco de Macorí tiene una loma preciosísima que debemos explotarla y están ahí todavía vírgenes. Y podemos nosotros, San Francisco de Macorí, venderlo porque la verdad que tenemos una cordillera preciosísima y podemos nosotros como legisladores trabajar para que la provincia de Duarte se venda. Tenemos unos municipios también que tienen preciosidades y no se está desarrollando esa área deportiva. Yo creo que sí, que nosotros podemos hacer un trabajo excelente para que la provincia de Duarte, pues, sea una provincia en el área preciosa. Gracias. Luis Ernesto. Bien. Bueno, aprovechar esos setecientos y tantos metros que nos ofrece la cordillera, sobre el nivel del mar que nos ofrece la cordillera setentrional, que es la que divide a la provincia María Tenida Sánchez de la provincia de Duarte. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Así como la vega supo aprovechar el ecoturismo en Jarabacoa, supo aprovechar en Constanza, nosotros que tenemos mucho menos contaminación que Jarabacoa y Constanza porque no tenemos los invernaderos o la producción en ambiente controlados que tienen estas dos montañas del país, aunque tengamos un poquito menos de altura, tenemos un clima fantástico. Tenemos además que podemos ofrecer el ecoturismo, pero a treinta y a tantos kilómetros tenemos las playas de Abreo y de Río San Juan y de la playa El Diamante, la playa de Cabrera, de la entrada y una serie también de playa. O sea que se podría combinar ecoturismo con playa porque tú vas a estar a cuarenta minutos, a treinta minutos de nuestras costas atlánticas. Es decir que nosotros con toda la fuerza del mundo vamos no solamente un proyecto de ley declarando, sino buscando las inversiones de capitales foráneos que seamos verdaderos promotores de nuestras cosas y de esa belleza natural que es la cordillera septentrional nuestra y el Parque Nacional de Quintespuela. Es decir que la provincia de Duarte va a contar con un defensor del ecoturismo y con un defensor de la naturaleza como lo ha regalado la Madre Tierra. Muchas gracias. Urania de la Cruz. Bien, Urania de la Cruz pienso que también tenemos que ir todos con la misma respuesta o parecida porque tenemos esa área protegida que es la Lomaquita de Quintespuela. Pero no solamente si vamos a tener o vamos a ofertar las playas que están cerca, hay que pensar también en las vías de acceso. Tenemos que mejorar la carretera que nos llevan agua para que los turistas puedan disfrutar de un paseo hermoso por la zona sin que tengan la dificultad de accesar a esas playas porque las vías no están muy buenas. Igual pasaría con la carretera La Vega-San Francisco de Macorís. Tiene que ser de cuatro carriles para el fácil acceso a la provincia desde la capital o de cualquier otra provincia. Entonces, tenemos que pensar en toda la fortaleza que tiene ese parque de Lomaquita de Quintespuela y aprovechar todo tipo de ecoturismo, tirolesa, observar las especies endémicas, que hayan conservatorio de esas especies y que el turista que venga pueda disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Y también puede pasar o podemos crear un sendero del cacao, no como el que tenemos aquí solamente en la ciudad dentro, sino un sendero del cacao natural dentro de la misma cordillera porque somos una provincia realmente productora de cacao. Y que podamos exhibir todos nuestros productos en, vamos a llamarlo así, como en espacios donde los que vengan a visitar, los turistas puedan disfrutar de nuestros productos y disfrutar de toda esa belleza natural. Pero no podemos olvidar también acondicionar el río Jaya porque nuestra provincia lamentablemente tiene muy pocas fuentes acuíferas, como el caso del río Jaya que está totalmente deteriorado. ¿Qué río vamos a exhibir? Si tenemos que ir a otras provincias para que realmente se den un buen baño. Solo tenemos pequeñas piscinas y algunos centros turísticos con piscinas privadas. Gracias, Urane. Gracias. Recordarle a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte que puede realizar sus preguntas por WhatsApp al 809-725-0505. También establecerle a los candidatos que tienen un minuto de réplica si lo quieren utilizar cada uno de ustedes. Vamos a darle la oportunidad a Fátima. ¿Va a ser el uso del minuto? ¿Sí o no? No, solamente recalcar sobre lo que es el río Jaya, que se me olvidó. ¿Va a usar el minuto? Sí, sí, voy a poner el minuto. Decía anteriormente que como vicesíndica se sometió a un proyecto para lo que es modernizar el río Jaya. Y como candidata pues yo tengo una propuesta de lo que es nuestro río Jaya. En una inundación el presidente Danilo Medina fue al barrio Azul y lo que le pedí al señor presidente fue que nos ayudara a sacar a los moradores de ese entorno para nosotros modernizar nuestro río como lo queremos, como fuente turística de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís. Luis Ernesto, ¿va a usar...? No, solamente recordarle a Urania del río Boba. Sí, eso iba a decir que también nuestro río Boba por la zona del naranjo dulce es precioso y tiene un caudal muy bonito. Podríamos aprovechar ese río para que también nuestros turistas puedan disfrutar de esa fuente acuífera que es importante y que por esa zona es hermosa. Gracias. Gracias.